13 horas, ¿sí o no? Sí, sí, el horario se mantiene. Por favor, cuando saque las ramas, no me vaya a dejar abierta la reja por cuestiones de seguridad. Siento una sensación muy extraña aquí. No lo abro yo. No lo va a abrir nadie. Se enseña la casa. Anda para afuera y se va a dar bomberos. No puede ser, como es mi sueño. ¡Abuelo! ¡Luna, para! ¿Qué está pasando? No lo puedo dejar pasar, discúlpese. ¿Qué pasa? No puedo dejarlo pasar. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Saro! ¡Saro, se les pasa! ¡Mi hija! ¡Por favor, sálvenla! ¡Adiós! 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 Estoy cerca de alcanzar mi cielo desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder y si caigo vuelvo voy, yo voy y vuelvo y voy y si no hay vuelta atrás hay que arriesgarlo todo bajo mis pies no hay gravedad solo hay alas nunca hay que dudar no está prohibido nada cuando un sueño es real solo hay alas hey, hey, eh, hey hey, hey hey, hey, hey hey, hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!